Para nadie es un secreto que China es una potencia y líder en tecnología. El país asiático se ha caracterizado por innovar y reforzar la educación científica, así como el desarrollo económico y social en su región. Pues la República Popular de China fue el país invitado de honor en el 34º Congreso de Andy Combs celebrado en Cartagena. La ministra Silvia Costaín, el representante de China, en medio de un vistoso escenario colmado de innovación y tecnología, estampara su mano para dar inicio al magno evento. Luego vino el recorrido por el pabellón en donde el país invitado expuso lo más avanzado de sus adelantos en materia de inteligencia artificial. Y es que las relaciones entre las dos naciones se han estrechado en aras del intercambio del conocimiento científico. Colombia es un país que está en crecimiento, tema tecnológico, y para él y para todos los que estamos acá, es muy importante que empecemos a tener, a disfrutar de toda la tecnología que ellos nos pueden ofrecer. Es muy importante para nosotros, ya que es una gran feria y nos sentimos muy bienvenidas. Nos parece un hito muy importante para el sector de las TIC, dado que ellos están aportando día a día la tecnología. Plataformas digitales, aplicaciones e interacción virtual fueron ejemplos que despertaron las emociones de los asistentes. China se consolida junto con Malasia en el continente asiático como una de las naciones con mayor desarrollo empresarial a nivel digital. Más tic, mejor país. Más tic, mejor país. Más tic, mejor país. Más tic, mejor país. Más tic, mejor país.